Fernández presidirá un nuevo organismo que busca luchar contra la inseguridad, pero estamos hablando de un organismo latinoamericano, el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, que fue creado recientemente. Que es la comunidad europea que piensa en cómo combatir el delito organizado, no solamente es lo que sucede en la Unión Europea, sino también lo que sucede en América. Nos concierne a todos, nos importa a todos, muchos convenios tenemos nosotros firmados con Europa y con América que en esto ayudaría a subsumirlo y trabajando sobre delitos específicos y más contundentes como sería el narcotráfico, la trata de personas, la venta ilegal de armas y el lavado de dinero. Bueno, temas que nos importan y mucho, bueno, se debatió todo el día, se trabajó mucho, hablamos de todos los temas, cada uno expuso y puso sobre la mesa la capacidad que tiene para trabajar ese tema y cuando llegó el momento nos postulamos y me tocó ser el primer presidente del CLASI, el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior. Gracias. 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 Gracias.